Me llamo Alberto Urbina del Razo a la tesis o trabajo equivalente de excelencia e licenciatura en Ingeniería Química. Este premio se lo otorga para reconocer y estimular la elaboración de tesis de calidad sobresaliente o trabajos equivalentes que sean un requerimiento para la titulación profesional de ingenieros químicos en las instituciones educativas mexicanas. El premio es una distinción que otorga en mí a las personas sustentantes a sus asesores y a la institución de adscripción. El título de la tesis es Simulación de la Nueva Plaza CSR de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato. El galán donado es el ingeniero Osvaldo Morales Romero, el asesor de la tesis galán donada y más de las ciencias Celestino M. Madronado y la Escuela de Adscripción de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. 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 Muchísimas felicidades a los galán donados y a continuación se otorgará el premio doctor Ernesto Domínguez Iroga, a la excelencia en el desempeño estudiantil. Este premio se otorga para reconocer al estudiante de ingeniería química destacado por su trayectoria académica sobresaliente y que se haya distinguido a través de sus ideas, acciones y compromisos en beneficio de su institución educativa mexicana. El premio es una distinción que otorga el INI al estudiante y a la institución de adscripción. El ganador de este premio es Miguel Ángel González Gutiérrez, del noveno semestre de la carrera de ingeniería química con un promedio general de 9.87, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. También recibe reconocimiento a nombre del director de la escuela, el ingeniero José Clemente Reza García. Gracias. A continuación se entrega el premio Ingeniero Luis Ernesto Miramontes Cárdenas a la Innovación, la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Ingeniería Química. Este premio se otorga para reconocer contribuciones técnicas y tecnológicas de profesionales mediante innovaciones, investigaciones y desarrollos que impulsen por su creatividad al progreso de la ingeniería química en algunos de sus campos de aplicación. Quien recibe este premio es el doctor Jorge Antonio de la Cruz de Chucandrade, adscrito a la Universidad Autónoma de Eticatán. ¿Me puede permitir leer para ustedes? El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos AC otorga el premio Ingeniero Luis Ernesto Miramontes Cárdenas a la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en Ingeniería, al doctor Jorge Antonio de la Cruz Lechuga Andrade, con sus relevantes contribuciones técnicas y tecnológicas a la aplicación de la ingeniería química en beneficio de los procesos. En México, Instituto Federal, octubre de 2014, y firman el ingeniero Héctor Moreno Díaz, que es nuestro presidente del Comité de Premios del Instituto, y un servidor. Muchísimas felicidades. Y a continuación, se otorgará el premio Ingeniero Estadislao Ramírez Ruiz a la excelencia en la diseñanza de la ingeniería química. Se otorga para reconocer los méritos de aquellas personas profesionales que han destacado de forma extraordinaria y permanente en la docencia de la ingeniería química a nivel licenciatura en nuestro país. El premio es una distinción que otorga el INIC a nivel nacional a las personas, no a las instituciones, en donde presten o han prestado su servicio docente. El galardonado es el doctor Eduardo Vivaldo Rima, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas felicidades. Y a continuación, entregamos el premio Ingeniero Víctor Martes Domínguez al progreso profesional en la ingeniería química. Se otorga para reconocer la vida profesional, creativa e innovadora con un desempeño sobresaliente pendiente al progreso de la ingeniería química en alguno de sus campos de aplicación. El premio es una distinción que otorga el INIC a nivel nacional a las personas y no a las instituciones en donde presten o han prestado sus servicios. Nuestro galardonado por más de 60 años de desarrollo profesional en el área de la ingeniería química es el ingeniero José Alberto Celestino Isar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ingeniero Víctor Márquez Domínguez, que es el máximo premio que otorga nuestro instituto, al progreso profesional en la ingeniería química, al ingeniero José Alberto Celestino Cizac, en reconocimiento por su contribución destacada al progreso de la ingeniería química y por su desempeño profesional distinguido en beneficio de la sociedad mexicana. Ingeniero, muchas gracias. ¡Aplausos! Logros de vida de todo el sencero reconocidos. Muchísimas felicidades y toda nuestra admiración para aquellos que han logrado destacarse el día de hoy y esperamos que más adelante también en todas las ocasiones sea de la misma manera. A continuación...